... Muchísimas gracias compañeros, un saludo cordial desde la capital bandina para todo Bolivia. En este momento me encuentro con el doctor John Rojas, quien es secretario jurídico de la Gobernación de Pando, quien nos va a estar informando acerca del nuevo decreto departamental para nuestro departamento Pando. Bueno, comunicarles que el día de ayer en una reunión interinstitucional con distintas autoridades nacionales y departamentales que conforman el juez departamental, se ha podido consensuar algunas medidas que vienen a fortalecer las ya establecidas en los diferentes decretos departamentales. Es de ello que se ha establecido una cuarentena de riesgo alto en todo el departamento de Pando hasta el 17 de mayo, en la cual se ha establecido algunas restricciones. En nuestro caso se ha restringido a tres días de acuerdo a la numeración de la cédula de la identidad para sus fines consiguientes de cada persona. Asimismo, hay que destacar que se ha podido regular y fortalecer algunas medidas en cuanto al sector transporte, de igual manera con otras actividades económicas permitidas en base al decreto supremo nacional. Es en ese sentido que se han autorizado los servicios de delivery, salvo los permisos correspondientes, tanto por los gobiernos municipales, el sede, además de contar con el vehículo que estaría realizando el servicio, deberá contar con su permiso correspondiente por la autoridad competente. Asimismo, se ha establecido que poder ofertar servicios vía internet a través de la venta de productos electrodomésticos, manufactureros, etc., pero que los mismos son y deberían ser entregados al domicilio dentro de los días y horas establecidos. Por otro lado, también se ha tratado el tema de algunos servicios profesionales, no profesionales y uoficios, que también deberán cumplir con todas las medidas de bioseguridad dentro de los días y horas establecidos. Este es el nuevo decreto departamental desde acá, desde Pando. Con esta información volvemos a estos estudios centrales. ¡Gracias!